Es interesante saber cómo en esta sesión el Partido del Trabajo se está transformando en el Partido del Tabaco. Eso es lo que hoy tenemos, un partido que se dedica a defender a la industria tabacadera de una manera impresionante. Entonces, creo que la aprobación de este gravamen sí nos permite reflexionar en torno a los impuestos especiales y a la manera como sí pueden hacer una contribución, primero a un tema extrafiscal, es decir, la Organización Mundial de la Salud tiene evidencia robusta en el sentido de que incrementar el precio del tabaco impide que los más jóvenes de la sociedad, los niños, los que están en la secundaria, en la preparatoria, no tengan acceso al consumo del mismo. Ahí podemos encontrar una alternativa importante en materia de salud pública para retrasar o impedir que los jóvenes puedan incurrir en esta conducta. Y en segundo lugar, no es menor la contribución que podemos encontrar a las finanzas públicas en un impuesto de esta naturaleza. Alrededor, entiendo yo, con esta reforma, de 30 mil millones de pesos pueden ser recaudados gracias a los impuestos recientes al tabaco. Esto es cercano a un punto del IVA en la recaudación y realmente puede hacer una diferencia para financiar los sistemas de salud y en general al Estado. Lo que la sociedad debe asegurarse es que las externalidades que se generan por un consumo como este puedan internalizarse y entonces podamos pagar lo que ellas generan. En este trabajo ha sido muy importante el apoyo de distintas organizaciones... Permítame un segundo, señor diputado. ¿Perdón? Sí. Permítame. ¿Con qué objeto, diputado? Para rectificación de hechos. Es evidente que Vidal no maneja la suerte. No, ya se confundió. No, ya se confundió. No, ya se confundió. Pero le anoto. Es que usted ya pasó, señor diputado. Para lograr esto. Y lograrlo, hay que decirlo claramente, también a pesar de la industria. Una industria que no quiere contribuir a la sociedad con lo que corresponde, con las externalidades negativas que genera. Creo que este es un momento importante y es una invitación también para reflexionar sobre nuevas alternativas que podemos encontrar en impuestos especiales que tendríamos que ver con cuidado como una alternativa para que el Estado tenga mayores recursos. Por supuesto que el voto de la fracción parlamentaria del PRD será a favor de los incrementos al precio del tabaco y creo que debemos una felicitación amplia a la mayoría de las bancadas de esta Cámara de Diputados. Muchas gracias.